Yo vine creciendo y me furgé, cual mi generación, distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi niñez, crecida del sudor de los brazos que amé. Soy como quisieron ser, pero tratando de ser yo, y menos mal, pero en verdad, ni menos bien. No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. Amo sin ver lo que en el futuro hay que acontecer, dejo el sentir más puro, glorecer. Amarme sin temor alguno, ello he de prometer, mi fidelidad a mi modo de ser. Yo solo tengo la razón de que quisiera ser mejor de lo que ayer. Yo pongo en tu mano el corazón, con toda mi virtud, mi egoísmo también. Sufre conmigo el error que cometeré, usar también lo que tendré, se ha de lograr sin pretender. Sufre conmigo encontrar el escalón que buscaré para llevar a ese lugar que un día soñé. Amo sin ver lo que en el futuro hay que acontecer, dejo el sentir más puro, glorecer. Amarme sin ver lo que en el futuro hay que acontecer. Amarme sin temor alguno, ello he de prometer, fidelidad a mi modo de ser. Amarme sin temor alguno, ello he de prometer, fidelidad a mi modo de ser. Gracias por ver el video